Música Muy buenos días compañeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Dark Wars Nos encontramos en la cueva de la ruta 6 porque supuestamente hay que luchar contra Erit Vamos a ver, a ver, no vi la piedra porque aquí no subí Vamos a ver si hay algo aquí, interesante Vale, se activa A ver que le dices hacer con Serneas, tío Por fin te encontré, Serneas Encontrate fue... Encontrate? Encontrate Encontraste, uff Encontrarte fue difícil, es que no me salía la hora No está bien escrito, pero sabía que lo lograría Con tu poder junto con el tatén de la llave para conseguir al Pokémon sagrado Ve, Pokémon Mística Lo tiene Me alegro de que esta vez no tuve problemas con nadie Ya tengo paz Que no tiene problemas con nadie Dice, hola Buah, Pokémon salvaje, tío No fastidia, que tengo que ir a luchar Esperad A ver, hay algo aquí No, hay algo aquí No, pues toca Lo sabía Estaba demasiado lejos Para ser verdad No puedo creer que me hayas encontrado aquí ¿Qué? ¿Escuchaste lo que dije? A veces hablo demasiado Pero no importa Porque no te vas No te vas de aquí Para contar la historia La gente de este mundo es muy tonta Ya conseguí lo necesario Para conseguir al Pokémon sagrado Casi todo está a mi favor Y no hay forma de evitar el Reinicio del mundo ¿Sabes, Dar? Ahora Me acordé de mí mismo Hace mucho tiempo Yo era como tú Ingenuo Y actuando en la moción Pero la vida me ha enseñado Una valiosa lección Te contaré un poco de mi historia Cuando tenía 17 años Mi compañero de aventuras Era un quilaba Éramos súper amigos Íbamos de un lugar a otro Ganando batallas En toda la región Pero un día Decidí visitar la región de Canto Allí conocí a un chico Se llamaba Giovanni Me identifiqué mucho con él Porque pensaba lo mismo que yo Un día Me llevó a la central eléctrica De allá Y algo no andaba bien Al llegar allí Nos encontramos con una banda De motociclistas Fueron crueles con nosotros Nos obligaron a luchar Contra ellos Miquelaba Luchó valientemente Para defenderse Pero sucedió lo peor Su moz lo cubrió de veneno Y lo envenenó Envenenado y lleno de moretones En su cuerpo No pudo resistir No pudo llegar a tiempo A un centro Pokémon Y murió en el camino Ese día fue el peor día De mi vida Lo llevé a la torre Pokémon Para sepultarlo Después de ese día Me prometí que me vengaría Pasé años y años Con esto en mi cabeza Me encantaría contarte El resto de la historia En otro momento Ahora tendré que reunir A mis seguidores Para ir a capturar Al Pokémon sagrado La próxima vez Que nos veamos Pelearemos Y te mostraré Mi nuevo poder ¡Adiós! ¡Uh! Creí que había que luchar Y no había que luchar Bueno Pues se ha alargado Pokémon salvajes Que no puede atrapar Y esto no se ha alargado Esto sí no Ah no Ahora sí se ha alargado Digo Sigue aquí No se ha alargado Pero sí Se ha alargado A ver Con la calma Y vámonos Por ti Por ti Y salimos Vale pues Cuidado Porque tiene Ibelda Tiene aserneas Y va por el Pokémon sagrado O sea que Uf La que se puede venir aquí Vamos Y Vale pues hay que ir otra vez A donde estábamos Antes Así que vámonos por aquí Bien Y hay que ir a Hacer el teletransporte Vámonos Ciudad Zabaco Nos vamos a Ciudad Pilar Volvemos Vale Y Venga Vamos porque yo supuestamente Puedo avanzar Primero voy a entregarle Al tío este de aquí Al del árbol La planta esta Que nos dio La planta sagrada Que nos había pedido Así es que venga Vamos Vamos y vamos Vale Se la entregamos Finalmente regresaste Ya estaba pensando Que tendría que maldecierte De todos modos Pero pasa Esa belleza Para acá Vale Entregamos la hierba sagrada Que conste Que cogí dos Muchas gracias Ahora voy a hacer Unas mezclas locas Con ella Lo prometí Te daré una recompensa Tómala Hostia Tengo un zorúa Tío Vale Espero que lo cuides bien Podría ser una parte Clave de tu viaje Aún tendrás sorpresas A lo largo del mismo Escucharás mucho Sobre mí todavía Hasta luego Eh Dicen ¿Cuál es tu medicina Para soportar la realidad? ¿Cuál es tu secreto Para ver la vida Tan relajada Y sin tantas preocupaciones? Muchos preguntan Pero no quieren salir De la realidad Vale Vamos a ver el zorúa Este que nos han dado A ver ¿Cómo es? ¿Será el normal? No lo sé Vamos 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 Por aquí Este Por aquí Por aquí Por aquí Y aquí Vale Venga Vamos a ver Este zorúa A ver ¿Cómo es? Ah Sabía que iba a ser Uno de estos Bien Eh Datos Vale Normal Fantasma Eh Ilusión En contra Entra con su disfraz Vale Aumenta la defensa Especial Bajando el ataque físico Que puede venirnos muy bien Alarido Rapidez Eh Reprimido Y sonríes Y cuchillada Vale Eh No Vamos a ponerle nombre Que no tiene nombre Aquí Perfecto Y Pokémon Vale Un momento aquí Y Vamos a ponerle Mote A este Pokémon Vale Sí Quiero poner el mote Y a zorúa Vale Vale Había pedido un zorúa 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 Vale Nadie ha pedido un zorúa Genial Vale Pues entonces Eh Y Aquí Vale Sí Se lo quiero cambiar Vale Vale Eh Bien Y el nombre Que le toca ¿Dónde estás? Aquí Es Rino Vale Perfecto Bien Rino Genial Vamos Vale Por ahora ahí Vamos a ponerlo aquí Mote Pokémon Te vienes para acá Genial Y Te ponemos Aquí Y Aquí Bueno Pues nada Vamos a continuar Eh Vamos a ir Donde no nos dejamos pasar Que ya supuestamente Nos tienen que dejar pasar Así es que Venga Para allá Por aquí Por aquí Y por aquí Vale Entonces Esto ya es todo Hace abajo Por aquí Se cambiaba la ruta Genial Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Muy bien Por aquí Eh Espérate Ahora puedo coger esto Ah no Está en Norla No me deja cogerlo Maldita sea Iba a decir Ya puedo coger lo que está ahí Pero no Sigue estando en Norla Y esto ¿Por aquí no? Vale Ahora sí Ya puedo pasar Vale Ciudad Limia Por fin Llegamos a la nueva ciudad Eh Pasa algo aquí Vamos Mis hermanos Será en la isla Otomai Donde encontraremos Lo que buscamos Adelante Vale Isla Otomai Vale Entonces Yo también tendré que ir a la isla Otomai Lo más seguro Vale Aquí nada Ciudad Limia Hola Ciudad Limia Solo dice Ciudad Limia Hola De verdad Es el líder de gimnasio de nuestra ciudad Dicen que se golpeó la cabeza cuando tenía mi edad Se golpeó la cabeza A ver Vamos a echar un ojo A ver qué Por aquí Por aquí nada Vale Estamos en esta Uh Está aquí algo Oh Tanto quería una cola Skitty Para dársela a mi Skitty Oh Tanto Oh Tanto quería una cola Skitty Para dársela a mi Skitty Creo que se vendía Espero que el año termine pronto Ya quiero pasar mis vacaciones en Hoenn Algún día seré un líder de gimnasio Vale ¿Quién vendía las colas Skitty? Está de aquí Esta casa está bien resguardada conmigo Será mejor que te vayas de aquí Esto es algo raro Por ahí no se puede pasar Vale ¿Quién vendía las colas Skitty, tío? A ver, voy a buscar colas Skitty Vale Vamos a ir a todas las tiendas que había A ver Esto era aquí Hola ¿Tú eras? Pelumería, no Porque no era A la pelu, no A la pelu, no A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el centro Pokémon aquí? A ver Si vende con la Skitty Con la Skitty Vale ¿Quién es en utilidad esto? Vale Aquí no es Porque En medicina no puede ser Vale Vale Pues entonces aquí no era Buscamos la cola Skitty A ver Por ahí no puede pasar Aquí Vale Venga Siguiente ciudad Ya como puedo ir Ya esto es mejor Vale Ciudad Noche ¿Dónde está? Eso es el Tendasio Vale Esto ahora va ¿Qué tal? ¿Y? ¿Dónde era esto? Aquí Vale Busco con la Skitty Compramos ¿Qué tal? Nada No 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 A ver Hay utilidades No 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 Aquí tampoco está La cola Skitty ¿Dónde habrán metido La cola Skitty? Creo que No quiero ir dejando Cosas por hacer Que luego me va a costar Vale Y Vale Entonces vamos a hacer La cascada y la tienda está muy abajo si no lo recuerdo mal vale y medicina compramos pero las flautas nada utilidades ¡Hola Skitty! aquí está, perfecto me llevo una bien, y ya nos podemos ir vale, ya está conseguí la cola Skitty, vámonos vámonos vámonos, 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 vámonos vámonos, vámonos vale, ahí está, bien y a ciudad pilar no, ciudad la mía, había llegado ya la otra, sí ya se me caen dos ciudades vale, y limia por el momento esté por tanto ¡oh! no fastidies, me he venido de ahí pero ahora no me deja, tengo que ir andando ¡oh! ¿por qué? no me dejas no me fastidies no me deja, tío a ver y supuestamente a lo mejor es que tengo que hacer el gimnasio para poder utilizarlo puede ser que sea eso, tío, no sé vale y no pero tampoco es tan lejos vale, bueno, pues estamos aquí la cosa es que me ha dejado utilizar el eso pero no lo creo vale, la cola Skitty ¡oh! tanto quería una cola Skitty para dársela a mi Skitty ¡ay! ¿en serio? ¿me das una cola para conseguirlo? sí vale, damos la cola Skitty muy obrigado por la cola Skitty vale, me da rollo solar vale vale, se me ha olvidado traducir esta parte bueno, se me ha olvidado traducir esta parte pero bueno a ver, quiero ver qué está viendo en la tele está viendo los jóvenes titones bueno, vamos a seguir inspeccionando por ahí no he podido ir por aquí nada aquí está lo del teletransporte no lo hagas porque supuestamente todavía no puedo hacerlo no sé qué habrá pasado invocando el poder de los espíritus voy a transportarte a otro lugar pero ahora los espíritus no quieren responder esta es la tienda Pokémon ¿qué te gustaría comprar? ¡uh! a ver qué hay aquí semilla electro hierba brumosa y las semillas vale interesante están las semillas aquí la secta oscura se está apoderando de este lugar vete, maldita sea espera, no parece ser uno de ellos para la próxima debes identificarte primero ya veo, eres uno de los discípulos del profesor Yami entonces me serás útil al menos una vez en tu vida todas mis Pokéballs están dentro de mi casa y no puedo entrar hay una de esas malditas cosas enfrente y no deja pasar a nadie irás conmigo allí y lo derrotarás por mí ¿de acuerdo? tan pronto como entre recupero a mis Pokémon y todo será más fácil después de eso sígueme vale, a ver tengo que ayudar aquí al señor Levitón aquí estamos ahora te toca a ti vale, a ver ahora hay que derrotar a este para que el líder consiga sus Pokémon será para poder luchar contra él un Sigilid vale 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 podemos con un Sigilid bastante bajo de nivel eh fuerza lunar vamos vale asco ahí yo sabía como iba a ser es que lo sabía uff que daño fuerza lunar vale nos quitamos a Sigilid de encima vale perfecto Sigilid fuera a ver este es un opharmus vale vamos a meterle el gigadrenado para recuperar energías necesito recuperar PS ahí está vale bastante recuperado bien bola sombra de menos poder aguantarlo golpea fuerte otro gigadrenado vamos vamos a hacerlo ahí está se queda nada casi curado bola sombra uff como golpea bola sombra vale energy bola y ya está vale venga hecho perfecto a ver vale esto he conseguido sagala el 72 y ya está no puede ser no puedo creer que lo hayas logrado no sabía que serías capaz de hacer algo bueno muchas gracias ahora voy a buscar mis pokeball vale vamos a curarnos por si acaso no quiero problemas así que lo primero es curarse uff ese queda algo también vale ahora voy a hablar con el líder a ver que nos cuenta por aquí por aquí y entramos nos torben gusanos dar gracias a ti pude entrar en mi casa gracias a giratina no se llevaron nada tengo que agradecerte por ayudarme pero tengo que decirte algo escuché rumores de que el jefe de la secta fue a isla Otomai quieres que atraparlo dar podría ir pero tengo que cuidar la ciudad dirígete hacia el puerto de limia y toma un barco hasta isla Otomai necesitarás un ticket para tomar el barco yo tengo uno tómalo vale me da el ticket Otomai manténme al tanto de todo ahora vete vale lelele Darkrai no olvides pasar por el canal de YoshiKie espero que te suscribas y te gusten sus vídeos espero que la gente de la secta sea capturada muy pronto ese levietán es muy molesto pero no le digas nada la vida es más fácil cuando no tienes un loco cerca Laura en América oye detente no tienes permiso para entrar allí será mejor es que vale no puedo entrar por ahí bueno pues vamos a seguir viendo la ciudad antes de coger el ticket vale ¿cuál coche le gusta a Pikachu? Pikapi vale no puedo entrar por ninguno de los lados vale no puedo ver la ciudad me imagino vale este es el puerto o sea que habrá que ir por ahí vamos a seguir investigando estoy buscando a entrenadores con experiencia mi trabajo no es nada fácil te ves bastante débil fuera de aquí vale este no me deja todavía no puedo tampoco por ahí hola ¿por qué las cosas son tan complicadas? a veces solo quiere viajar a joven y ser feliz solo quiero estar solo por un tiempo puedes respetar mi decisión vale ¿a dónde crees que vas? ¿no crees que tienes cosas más importantes que hacer ahora mismo? vale no podemos ir por ahí bueno a ver a ver aquí hay una hola los Pokémon sí no son muy difíciles de conseguir Shifu tiene lugares muy bonitos para visitar no entiendo por qué hay gente tan mala en este mundo vale sí medicina compramos vale restaura todo genial nos lo llevamos bien y vamos a ver qué vende utilidades Pokémon Ultra Vol creo que tengo que comprar creo que me quedaron pocos 10 ahí y otros 10 ahí está hay que llevar por qué señal plumas plumas vale eso tiene las plumas bueno vamos a ver qué es lo que quiere este Pokémon do Terra son increíbles siempre uso el mismo Terra podemos mostrar ahora debería haber me llevo poco para admirar un poco disculpe más tierra vale mover Pokémon vale tienes tierra pues ya lo que me da vale y y vale vamos a ver vale vale me da terremoto toma ya tengo terremoto qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno movimiento muy poderoso vale se me ha olvidado traducirlo pero bueno hemos entregado el Pokémon se lo hemos enseñado y nos ha dado terremoto así que genial por aquí por aquí por aquí y tenemos terremoto vale voy a prenderlo alguien terremoto tío porque podría ser interesante darle terremoto a alguien vamos a ver rayo hielo también se lo tendríamos que dar a alguien Sagal puede Brendita puede pero es que rayo hielo es especial y esos dos son físicos es el problema vale terremoto eeeh Brendita y sería cambiárselo por el golpe cuervo mmm vale vamos a pensar voy a ir pensándolo vamos a ir pensándolo hola vale genial no sé si que había que curar este para poder volar aquí o no vale nos vamos a quedar por aquí en el siguiente episodio tendremos que ir a la isla a parar al jefe de la secta y espero que me dé espero que me dé para pararlo pero bueno bueno chicos ya sabéis dejadme like, comentarios lo que queráis suscribiros si lo habéis hecho para no perderos nada y espero veros en el siguiente episodio hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.